Y Rost y Fotis Lambropoulos podrían ser los jugadores más ansiados por la mayoría de los técnicos del Aleboro para la próxima campaña. Ambos se han comprometido ya con el Isla de Tenerife, Socas Canarias, que además incorporará al prometedor base Adrián Fuentes. Aún resta una incorporación más en principio para ayudar en puestos interiores. El cierre patronal de la NBA ha cancelado la tradicional Liga de Verano a la que Alejandro Martínez acudía cada año para realizar el scouting de nuevas promesas, pero ello no impedirá que se peine todo el mercado en busca de la mejor incorporación. Buscamos un interior que nos dé intimidación, que nos dé rebote en los minutos que esté en cancha, que también sea capaz de anotar y que sea decente en el tiro libre. Será probablemente el último fichaje que se lleve a cabo, pues la suma de los nuevos refuerzos más los aurinegros que ya permanecían con contrato, completa uno de los equipos de mayores garantías de la categoría, al que habría que añadirle alguna promesa del filial. Hubiéramos fichado a Richie Guillén ayer por la tarde, si hubiera sido un bombazo, si hubiera fichado a Chavo también, pero todos esos jugadores ya estaban renovados. La idea es que los jugadores que habitualmente nos han ayudado en las últimas temporadas, que son Ormazábal y Romén, pues de nuevo nos ayuden. La pretemporada de Liga de Tenerife comenzará entre los días 22 y 24 de agosto.